Pyongyang reconoce seis muertes por COVID-19 y miles de infectados. El régimen norcoreano reportaba este jueves sus primeros casos de coronavirus desde que empezó la pandemia. La situación preocupa ya que Corea del Norte ni ha vacunado ni tiene un plan de vacunación y ha rechazado la donación de casi 5 millones de dosis por parte del mecanismo COVAX.